Está en una calle céntrica y que ha pasado algo increíble, fue la caída de un árbol en pleno centro. Increíble, Mariana, no tiene nada, le diré, ¿no? Disculpe que la contradiga, pero este mes, o sea, el mes que pasó y ahora nos hemos encontrado con estas situaciones reiteradas veces. En lugares donde hay muchos árboles, pero también en otros donde hay árboles y que son viejitos y que traen este tipo de dolores de cabeza. En estos momentos al automovilista, Mariana, que esto es 25 de mayo y corrientes, ¿sí? Lo que es circular por 25 es dolorazo de cabeza y venir por corrientes también porque uno se queda atrapado porque no puede doblar por 25 de mayo quizás para llegar al microcentro tucumano. El por qué lo diste vos, Mariana, y es la caída de un árbol, que parece increíble, pero lo reitero, la verdad, no nos llama mucho la atención debido a que ya no es la primera nota en este programa que hacemos sobre la caída de árboles. En este caso es la copa, ¿sí? Es la copa de un árbol que solamente quedó en pie lo que vendría a ser el tronco del mismo, ¿no? Cayó sobre la totalidad de la calle 25 de mayo al 500, con lo cual está trayendo esto diversos problemas en el tránsito y podemos ver un árbol totalmente o prácticamente seco, Mariana, ¿no? Sí. Prácticamente seco que se llevó puesto con él todos los cables, aparentemente, por lo que me explicaba un policía, del tendido de internet. Ahora está llegando, podemos ver la llegada de la gente de Espacios Verdes de la municipalidad ya para hacerse cargo de trocear justamente esta parte del árbol, esta copa del árbol, y ya trasladarlo hacia otro lugar y de esta manera poder ya liberar el paso vehicular por la calle 25 de mayo. Reiteramos, entonces, está cortado 25 y corrientes, el tránsito es lento, con lo cual hay que venir con paciencia. Recién llega la gente de Espacios Verdes de la municipalidad de San Miguel de Tucumán para poder cortar este árbol y ya sacarlo de acá para liberar la calle. ¿Esto a qué ocurrió, Mariana? Ah, eso, eso. Quería preguntar el horario. ¿Querés saber el horario? ¿Cuándo ocurrió? Sí. A las una de la mañana. Ah, a las de la noche. Y aquí, aquí descansó este árbol. Toda la noche. Toda la noche. Está aquí el arbolito y que está trayendo claramente, como les contaba, que el tránsito sea lento a estas horas por 25 de mayo y por corrientes. Está la gente de tránsito de la municipalidad y de la policía, dado que, como te decía, que se llevó puesto cables, con lo cual esto puede, según lo que dijo el policía, cables de internet. Pero bueno, ya los especialistas de Espacios Verdes van a poder determinar si son de electricidad o simplemente de cable y de telefonía, que son los que muchas veces están colgados. Me imagino la sorpresa de aquellos automovilistas, ¿no?, que circulaban temprano cuando iban a sus trabajos por esa calle, que es, escúchame, es pleno centro. Pasa todo el mundo por ahí la sorpresa de ver este árbol así, las maniobras también, los embatellamientos que se deben haber causado también a primera hora que, recordemos que ahora que empezó el veranito, ¿no?, es mucho más frío el tránsito. Mariana, quiero recalcar esto, ¿no?, lo seco que está este árbol, mirá. Sí, eso te dijiste. Totalmente seco, mirá, totalmente seco el árbol, esta se ve la parte en la que se cayó y bueno, ahora estamos viendo ya el trabajo de Espacios Verdes para poder sacar inmediatamente esta copa de este árbol, añoso, viejo, que está acá en 25 de mayo, el 500, y que si caía en otro momento, Mariana, podría haber sido toda una tragedia porque, fíjate, que las ramas llegaron hasta el bar que está en la esquina de 25 y Corrientes y quizás si había clientes, estaríamos contando otra historia, ¿eh?, un peligro. Sí, qué peligro, tenemos colegios ahí, por lo menos dos colegios ahí muy cerquita, realmente, bueno, todo un tema van a tener que revisar justamente porque son árboles además que tienen muchos años, José, ¿no? Son árboles añosos, son árboles viejos, árboles secos, que si no se hace una correcta revisión y estudio de los mismos, vamos a tener que lamentar pérdidas humanas porque, fíjate, esta copa cayó sobre las mesas y las sillas de este bar, o sea, si esto se ocurría en otro horario, ¿qué te podemos decir? Otra era la historia. No olvidás. Bueno, entonces, el dato también para todos aquellos que están saliendo de casa, 25 de mayo a altura de 25 Corrientes, está corta del tránsito, están ya trabajando aquí en espacios verdes para solucionarlo rápido, pero está, este árbol y el tendido eléctrico también, entonces estos trabajos van a llevar todo un tiempo, me parece, José, va a ser larga la espera, así que evitar esta zona, ¿no? Evitar el ingreso al microcentro tucumano por esta calle porque, tan solo que tenga tiempo y paciencia, sino caso contrario, buscar otras alternativas para poder ingresar al principal paseo público que es la Plaza Independencia. Sí, me están diciendo también que quizás ese tendido también es de videocabre y de teléfono, así que, uy, muy complicado, la gente va a estar complicada en esa zona. Muy bien, José, y justo decías, ¿no? Hay que tener paciencia y es lo que no sobra un lunes. Pero que casi a todo nos falta, a todo nos falta, digamos. Sí, a todo nos falta. Bueno, muchísimas gracias, José, muy completo el informe, ya volvemos con vos con... Lo dejamos con estas imágenes, nosotros. Perfecto. Bueno, eso es lo que está ocurriendo entonces en estos momentos, Corrientes y 25 de mayo, 25 de mayo está cortada justamente a esta altura, así que fíjense, amigos, a tomar rutas alternativas. Nosotros seguimos con más información aquí en la mañana de Vodafone.